¿Qué es la Virgen María? Ella es Virgen antes, después y Virgen todo el tiempo, porque me dijeron que la Virgen está durmiendo, que no es verdad que es Virgen, ¿ok? Está durmiendo para cuando venga el último día. ¿Qué es la Virgen María? Que vendría el Mesías, pero que la señal que el mundo tendría para reconocer al Mesías era una señal nunca vista, era un milagro de Dios. Entonces, cuando ustedes vean que una Virgen quede preñada, sin tener relaciones con un hombre, eso nunca se ha visto. El día en que se vea eso, es una señal de Dios para decir que el niño que va a nacer es el Mesías. Pero no solamente dice, la Virgen quedará preñada o embarazada, no, dice, hay una I, que significa que la señal continúa. La Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. Es imposible que una mujer quede embarazada sin tener relaciones con un hombre. Y es imposible que una mujer para y siga siendo Virgen. Eso es imposible. Eso no se puede ver en ninguna parte del mundo. Ahora, Dios quiere darle una señal al mundo para que cuando nazca el Mesías, todo el mundo sepa que es el Mesías. Y a Dios le pareció bien dar por señal al mundo que la Virgen, sin tener relaciones con un hombre, quedaría embarazada y pariera un hijo y siguiera siendo Virgen. Entonces, si a Dios le pareció bien dar esa señal, yo como creyente, debo decir lo que dijo Mateo capítulo 1, versículo 22. Mateo 1, versículo 22, solamente dice, si Isaías lo dijo y Dios lo prometió, yo creo que Dios es capaz de cumplirlo. Punto. Sé que a los ojos humanos, a la mente humana, a la razón humana, eso es imposible. Pero sé que mi Dios es tan poderoso que es capaz de hacer que un hombre quede preñado y para. Y siga siendo Virgen. Y no me hagan reír porque no puedo reírme. Pero, si Dios lo promete, ¿será que lo cumple? ¿Qué dice Mateo? ¿Todo esto sucedió? Sí sucedió, pero no sabemos qué fue lo que sucedió. Escuchemos. ¿Para que se cumpliera? Sí cumplió Dios la promesa, sí lo cumplió. ¿Pero qué fue él lo que dijo que cumplió? Porque los hermanos separados no lo saben. ¿Y los católicos no se acuerdan dónde lo dice la Biblia? Otra vez. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor. ¿Él lo prometió o él lo cumple? Por boca del profeta. Isaías 7.14, ahí está escrito lo que había dicho el Señor. La Virgen. Aquí está. La Virgen, dos cosas van a suceder con la Virgen. Una. Concebirá virgen antes del parto. Dos. Y. Ahí está la segunda parte. Y. Dará a luz un hijo. Pero ¿cómo si eso es imposible que la Virgen dé a luz un hijo y siga siendo virgen? Es imposible. Que quede embarazada y siga siendo virgen es imposible. Ciertamente es imposible. ¿Y por qué los católicos creen en esa tontería? Porque no es una tontería. Es una promesa de Dios. Un milagro. Una señal como dice Isaías. Para que el mundo entero. Se dé cuenta que ese niño. Es distinto a los demás. Los demás niños que no son el Mesías. Mamá y papá tuvieron relaciones. Quedó ella embarazada. Parió. Ya no era virgen. Y eso es lo normal. Pero cuando el mundo vea que una virgen que es embarazada. Y una virgen para. Dios mío. Fin de mundo. No. Fin de mundo no. Ha llegado el Mesías. Exactamente. El católico sabe. Que si María no es virgen. Jesús. No es el Mesías. Porque la promesa. De Jesús. De Dios. Es. Que la virgen quedaría embarazada. Y daría a Luis un hijo. Todo. Nosotros los católicos. No es que seamos tontos. Es que somos creyentes. Como dice Mateo. Todo esto sucedió. Para que. Se cumpliera lo que Dios había dicho. Eso fue en cuanto a Dios. Y eso fue en cuanto a lo. Lo otro. Que. Gracias niña. Gracias. Este. A mí también me alegra mucho. Y yo. Y así como. Como usted. A. Dios le ha ayudado. En el cambio de su vida. Y. Y ha obrado. Ha sido obrado. En muchas personas. Yo sé que todos los que están aquí. Y los que nos siguen en las redes sociales. Dios ha ido obrando. Y alabo. Y bendigo a Dios. Por. Por lo que ha hecho. Que son. Son milagros de Dios. Que van transformando. Los milagros. Los milagros. A veces no entendemos que es milagro. La gente no sabe distinguir lo que es un milagro. De un. De un espectáculo. Le dice. El. Está el. El maestro. Que hacía. Muchos milagros. ¿No? Muchos milagros. Y Dios obraba. A través de él. Y se corrió la fama. Y vino. Alguien que quería conocer. A ese. A ese hombre que hacía milagros. Y llega y le dice. Hola. Vengo. Porque me han hablado de ti. Y yo quiero ver. Un milagro. Agarra un niño. Y le dice. He aquí un milagro. Le muestra un árbol. Y dice. He ahí otro milagro. Cuando corre el aire. Dice. Oh. Sentí otro milagro. Rosó el aire. Mi piel. Ve al sol. Otro milagro. El hombre le dice. No. Yo quiero ver un milagro. Y le dice. Le estoy mostrando varios milagros. El hombre. Pues. Furioso. Se fue. Y él. Pues. Precisamente. Quería que sanara a un paralítico. Y él no lo quiso sanar. Y dijo. No. No voy a orar. No oro. Y después que se fue el hombre. La gente. Pues. Seguía con el paralítico. Y él voltea. Le dice al paralítico. En el nombre de Jesucristo. Levántate. Y el paralítico se levantó. Y dice. El discípulo. Se le acerca. Le dice. Maestro. ¿Por qué no hiciste ese milagro? Cuando estaba aquel hombre. Para que le tapara la boca. Digo. Porque él no quería milagros. Él lo que quería era espectáculos. ¿Cuántos milagros tenemos? ¿Cuántos milagros obra? ¿Y sabe por qué estoy aquí feliz? A pesar de que estoy enfermo. Y a pesar de que estoy. Este. ¿Cómo que se llama? En recuperación. Porque. Me alegra ver los milagros. Que usted diga. Dios transformó mi vida. Cambió mi vida. Y antes era una esclava del televisor. Y ahora. Y de las novelas. O qué sé yo. Y ahora lo que hago. Es oír la palabra del Señor. Y gustar la palabra de Dios. Eso es un milagro. Otro dice. No. Yo era un borracho. Yo era un drogadicto. Yo era un ladrón. Yo era un sinvergüenza. Yo era un prostituto. O una prostituta. Y cambió mi vida. Yo era evangélico. Y Dios me transformó. Oye. Son milagros. Y esos milagros. A cada día. Dios los realiza. Solamente que a veces. Nos da miedo. Y nos da pena contar los milagros. Pero no debería ser así. Porque los milagros que Dios hace en la vida. Deberíamos. Con alegría y con gozo. Expresarlos. Para que ojalá el mundo entero. Escuche lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios hizo en mi vida esto. ¿Por qué me voy a sentir yo triste? Lo hizo en mi vida. Es que me da miedo después fallar. Pues todos vamos a fallar. Jesús dijo que no tenga pecado. Que lance la primera piedra. Pero Dios nos ha. Nos ha. Ayudado. Y Dios quiere. Seguir obrando. Otro que quiere.